Después de que falleció mi mamá, él se acercó mucho con Rosy, y la verdad es que Rosy siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací. No hablé, porque en coraje o en ofensa hablas de más, guieres a muchas personas. Ya lo he dicho, pero es lo que hizo Rosy. Lo volteó, porque ella siempre me ha tenido, siempre, algo siempre ha sido desde que nací. La crueldad de la vida, ¿eh? Y pues, como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá, pues él se acercó mucho con ella. Ella nunca me ha querido eso, ¿qué hizo? Lo volteó conmigo. Yo dije, algo vieron que tal vez yo no reconozco. Algo conocen ellos que yo no sé. A través de los años me he dado cuenta que Rosy tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Tal vez ellos ni saben. Ya cuando metes abogados, lo primero que te dicen es, no hables con ellos. Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer. Desde chiquita. Soy tu tía, ¿por qué no me llamaste? Aunque yo no esté en el papeleo y me sacaron de la herencia, yo sigo siendo hija de Jenny. Chiquis Rivera rompe el silencio y habla sin filtro revelando el desgarrador secreto familiar. Las revelaciones más impactantes están saliendo a la luz. Y es que, durante años, hemos visto una fachada de simpatía y apoyo familiar, pero detrás de esa máscara, podría estar escondiéndose algo mucho más oscuro. Chiquis Rivera ha lanzado una acusación tan seria, que pone en duda la lealtad de su tía y la integridad de toda la familia. Yo creo que sería más fácil para nosotros, también si ellos, la familia de mi mamá, aceptara, mira, la **** aquí. Pero no se trata solo de las palabras de Chiquis, pues hay testimonios y pruebas que respaldan estas afirmaciones. Se han revelado detalles impactantes sobre cómo Rosy, aparentemente, manipuló a Juan Rivera para que se alejara de Chiquis y tomara el control de los bienes familiares. Si esto resulta ser cierto, la traición y la codicia podrían haber roto el lazo familiar de una manera irreversible. Es una traición que no solo divide, sino que también arrasa con todo a su paso. Aquí es donde entran las verdaderas preguntas. ¿Qué tan profunda es la traición? ¿Cómo es posible que alguien que parecía ser un pilar de la familia pueda estar detrás de un complot tan perjudicial? Chiquis ha dejado claro que, según ella, Rosy no solo manipuló a Juan para que se alejara de ella, sino que también pudo haber estado moviendo los hilos detrás de una campaña, para desacreditarla y separarla de sus seres queridos. Esta no es solo una disputa familiar, es una serie de eventos que podría estar causando un mal irreversible. El hecho de que Juan se haya alineado con Rosy por razones de poder y dinero, lo hace quedar como un verdadero cínico. ¿Cómo puede alguien que se presentó como un padre sustituto para Chiquis y sus hermanos, desentenderse de ellos en el momento en que más los necesitaban? Imagina el impacto emocional en Chiquis, que ha visto como la persona a quien consideraba una figura paterna ha fallado en cumplir la promesa hecha a su madre. ¿Cómo puede alguien que prometió cuidar a estos jóvenes después del deceso de Jenny, abandonarlos en busca de riqueza? La traición es un tema que toca lo más profundo de nuestras emociones, y el hecho de que se esté produciendo en un escenario tan público, añade más intriga. Y por supuesto, todo esto es solo una parte del rompecabezas. ¿Qué pasará si los rumores de un complot para destruir a Chiquis y separarla de Juan son verdad? La idea de que Rosy Rivera, ha podido estar detrás de un complot para desmantelar la relación familiar, y tomar el control de los bienes, es una revelación tan impactante, que pone en duda todo lo que hemos visto y oído hasta ahora. Esto no solo habla de la falta de ética, sino de un nivel de manipulación y control que es desconcertante. Estamos hablando de un complot que no solo ha afectado a una persona, sino que podría tener ramificaciones que se extienden mucho más allá de esta familia. La tensión aquí es palpable. El destino de las relaciones familiares, el futuro de la imagen pública de estos individuos, y las posibles consecuencias legales y sociales que podrían surgir, están servidas en la mesa. Ni le puedo decir tío, porque no me nace. Como usted ya no va a aguantar las cosas que le dicen, yo tampoco voy a seguir soportando el a***** que se me causa en este momento. Chiquis le dice sus verdades a Juan Rivera, secretos ocultos revelados. ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿me quieren ver tirada? ¿Me quieren ver derrotada? ¿Qué es lo que quieren? Le dice en su cara sus verdades. Chiquis revela secretos ocultos de Juan Rivera que nadie sabía. Ya no lo reconoce, ni le llama tío. Chiquis no se guardó nada en una entrevista reciente, donde expuso la deteriorada relación con su tío, Juan Rivera. Con una honestidad brutal, ella confesó que ya no llama, tío, a Juan, y que la relación entre ellos ha cambiado drásticamente. Esta revelación fue más que una simple declaración, es un testimonio de cómo una relación familiar que alguna vez fue muy cercana, se ha fracturado de manera casi irreparable. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó a este punto? Chiquis menciona un correo electrónico que Juan le mostró, donde aparentemente se revelaban cosas comprometedoras que ella había dicho sobre su madre, Jenny Rivera. Según Chiquis, este fue solo uno de los muchos incidentes que han provocado que su relación con Juan se deteriore al punto en que, ya no lo considera un miembro de su familia. La contienda entre Chiquis y Juan, no es un incidente aislado. A lo largo del tiempo, han habido varios puntos de fricción, pero parece que este último ha sido la gota que colmó el vaso. Juan Rivera, conocido por su carácter fuerte y su lengua afilada, supuestamente ha estado haciendo declaraciones que han provocado a Chiquis, y la han llevado a tomar acciones legales. Estas tensiones no solo están afectando a ambos, sino que también están dividiendo a la familia Rivera en bandos. Una de las revelaciones más impactantes, es que Chiquis dijo que Juan le envió un correo electrónico, afirmando que temía por su vida, sugiriendo que ella podría mandarlo a eliminar. Estas acusaciones han hecho crecer la llama, intensificando aún más el drama familiar. Además, Chiquis insinuó que tiene su propio conjunto de pruebas comprometedoras contra Juan. Estos inconvenientes entre Chiquis y Juan, es más que una simple riña familiar y es un reflejo de las tensiones que han estado creciendo dentro de la familia Rivera durante años. Desde desacuerdos sobre la gestión del legado de Jenny Rivera, hasta disputas sobre créditos en la música y dinero, esta familia no es ajena a la controversia. La revelación de Chiquis de que ya no puede ver a Juan como su tío, es un claro indicio de que la confianza en la familia se ha roto, y cuando esto sucede, las consecuencias pueden ser devastadoras. Estas divisiones podrían intensificarse, especialmente cuando otros miembros de la familia, como Doña Rosa o Don Pedro, decidan tomar partido. ¿Es este el punto de no retorno para Chiquis y Juan? Dado el nivel de resentimiento y las palabras duras que se han intercambiado, parece que este podría ser el punto de no retorno. En este momento, la relación entre ellos está tan fracturada, que sólo un milagro podría reparar lo que se ha roto. Juan Rivera, quien ha prometido mantenerse alejado de los chismes y de los medios, aún no ha respondido directamente a las acusaciones de Chiquis. Sin embargo, Juan no suele quedarse callado cuando se trata de defender su honor, por lo que, ceguramente, una respuesta de su parte podría estar en camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!